Buenos días hermanos de Cultura del Reino, soy José Luis Espinato y esta mañana quiero hacerles un comentario referente a la parasha de esta Génesis o Bereshit que estamos estudiando y hay algo que me gustaría comentarle porque realmente va a cambiar mucho la manera de ver a estos personajes que aparecen aquí en este capítulo de Génesis y yo para eso quiero leerles un poco el capítulo 4 de Génesis y vamos a empezar en el 4.1, estamos hablando de la historia de Caín y Abel, dice conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del Eterno he adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decaíó su semblante entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y el Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? y él le dijo, ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra y dijo Caín al Eterno, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará y le respondió el Eterno, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces el Eterno puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara salió pues Caín delante del Eterno y habitó en tierra de Not al oriente del Edén ok, esta es la historia que está en casi todas las versiones de las Biblias que conocemos o al menos de las versiones tradicionales que conocemos pero acá hay varios detalles, hay varios detalles que yo quiero hacerles ver hoy día por ejemplo yo, yo voy a leer específicamente voy a leer el versículo 15 4.15 de Génesis, el 4.15 y el 4.15 en la versión tradicional dice y le respondió el Eterno, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces el Eterno puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare hay otras versiones que dicen un poquito diferente por ejemplo dice he aquí que me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallara me matara entonces el Eterno le dijo no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza en algunas tradiciones dice siete veces será castigado y en otras dice siete veces sufrirá venganza y puso el señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara ok entonces aquí la pregunta es ¿qué quiere decir que aquel que lo matare siete veces sufrirá venganza o siete veces será castigado? eso realmente no tiene una una explicación muy grande no nos deja ir muy lejos pero leyendo una versión restaurada un poco más fiel a los originales vemos que aquí hay algo muy curioso por ejemplo aquí dice le dijo el Eterno por eso el que mate a Caín antes de que transcurran siete generaciones será castigado se tomará venganza contra él contra Caín recién en la séptima generación y el Eterno puso una señal a Caín para que quien lo halle no lo mate y dice y Caín se retiró de la presencia del Eterno y se estableció en una tierra de exilio al este del Edén ok vemos aquí tres datos interesantes primero dice el que mate a Caín antes de que transcurran siete generaciones será castigado y luego dice se tomará venganza contra Caín recién en la séptima generación entonces esto nos muestra que definitivamente aquí Caín es un personaje mucho más interesante de lo que nosotros imaginamos ¿por qué? porque nunca más escuchamos hablar de Caín nuevamente en la Biblia esta es toda la intervención de Caín aquí y aquí desaparece por completo y no lo volvemos a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento ahora ¿quién realmente es Caín? ¿o a quién realmente representa Caín? muy interesante esto Caín para todos aquellos que conocen la historia de las dos casas de Israel le va a ser mucho más fácil entender esto que voy a explicar pero aquellos que no conocen la historia de las dos casas de Israel pues no van a entenderlo mucho y les ruego que vayan a nuestro sitio en en Youtube en el estudio de las dos casas de Israel para que ustedes puedan entender porque si no conocen las dos casas de Israel difícilmente las escrituras se les va a abrir porque todo está basado en en esa historia entonces para los que conocen las dos casas de Israel Caín en esta historia nuestra Caín viene a ser Efraín o las diez tribus que están en el exilio en la dispersión ¿por qué el Eterno dice que le pone una marca para que no para que nadie lo toque? porque Caín había cometido un pecado de muerte y los pecados de muerte tienen sencillamente dos sentencias o muerte también para él sangre por sangre o exilio y eso es mandarlo fuera de los límites del territorio entonces en este caso el Eterno no mata a Caín ni deja que nadie lo mate sino que lo manda al exilio entonces lo manda al exilio por eso dice y Caín se estableció en una tierra de exilio o sea es echado fuera de la tierra del jardín y se va al exilio de la misma manera como las diez tribus del norte por haber cometido transgresión a la Torah son echadas fuera de los límites de la tierra Israel de la tierra prometida y son echadas ¿a dónde? al exilio al exilio entonces Caín es un prototipo de Efraín o las diez tribus del reino del norte por lo tanto el eterno no dice acá en esta versión dice porque el que mate Caín antes de que transcurran siete generaciones será castigado ¿qué quiere decir antes de que transcurran siete generaciones? podemos tomar como como una cada generación un tiempo de mil años entonces en otra palabra está diciendo que cualquiera que mate a Caín antes de que transcurran los siete mil años será castigado entonces vemos que ya vamos por el año cinco mil novecientos noventa y siete según el calendario hebreo lo que nos indica que estamos muy próximos a llegar al año seis mil entonces cuando entremos en el año seis mil supuestamente si el calendario no está mal después de eso viene el año ya viene el día séptimo o el año siete mil que es cuando este nuestro mesías cuando nuestro mesías pues va a hacer su retorno entonces es en esa época en el año siete mil cuando Efraín o Caín será perdonado y nosotros que somos representantes o que o que pertenecemos a Efraín pues dejaremos de estar en el exilio y retornaremos a casa eso significa que nadie puede tocar a Caín hasta que transcurran siete generaciones porque aquí dice luego que se tomará venganza o se hará justicia contra él en la séptima generación recién en la séptima generación y entonces estos seis mil años que estamos nosotros en el exilio es el castigo que se le impuso a Caín o a Efraín por haber transgredido la Torah entonces ahora que entremos al séptimo año o al milenio o a la séptima generación Caín o Efraín será perdonado y podremos retornar a casa esta es la figura de Caín nunca lo habíamos visto de esa manera pero ahora la revelación está llegando en una forma abundante porque esta es la época del retorno el retorno a casa se ha iniciado el proceso el proceso y el proceso demanda un tiempo y una vez el proceso esté completo se producirá ya el retorno físico a Israel entonces por eso es que acá dice que Caín se estableció en tierra del exilio así como las 10 tribus del norte también fueron echadas al exilio y es donde estamos ahora porque realmente nosotros no pertenecemos al lugar donde estamos estamos en el exilio nuestro lugar verdadero es la tierra de Israel esa es nuestra herencia la herencia que se le dio a Abraham Isaac y Jacob y que es una herencia a la que no podemos renunciar tenemos que volver a ella entonces hermanos yo quiero también aprovechar esta oportunidad para que ustedes vean un video un estudio que grabamos en video con nuestro querido hermano y maestro también de Orlando Florida nuestro hermano Joe Ruiz que hicimos hace un un par de meses atrás hablando hablando sobre este punto quién era Caín y qué representaba Caín vamos a poner en unos pocos minutos más vamos a poner este estudio otra vez en el chat mi esposa lo pondrá de nuevo en el chat y es un video que hicimos con el maestro Joe Ruiz los dos y les ruego que lo que lo escuchen que lo vean atentamente porque él aquí explica claramente quién es Caín y por qué nosotros somos figura o por qué la casa de Israel o Efraín es figura de Caín también ok eso es todo hermanos y les pido que estén atentos a ese video y no lo dejen de ver que tengan un bendecido día Shalom